Muchas gracias Silvio. Entonces pasamos directamente a Sean Renaud. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y agradezco a Esteban por la invitación. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer estudios de postgrados, tuve que elegir entre París y México. Elegí México porque me interesaba más América Latina, pero mi plan era de México viajar hasta la tierra de fuego, pero en 20 años no tengo la posibilidad de visitar todos los países de América Latina. Por eso estoy contento de estar con ustedes. Es la primera vez que vengo a Brasil. Bueno, tenemos que hablar de... académico, como tenemos que copiar en académico y no académico. Hasta hace poco, se podría decir en Haití. Tengo que decir que voy a hablar desde el caso haitiano. En Haití, como que no hay articulación entre los académicos y los no académicos. Es por eso que mucha gente que interviene sobre la situación de Haití dice que hay dos países en uno. El país es de la costumbre y el país es del código civil. Dicen que es una economía dual o dicen que hay un país de afuera que no quiere integrarse al país legal. De hecho, es un pueblo de habla creyente con unos intelectuales que trabajan en francés que discuten de casos europeos. Por eso, hace poco dijimos que hay que hacer un esfuerzo para que los profesionales tengan un anclaje en la realidad. ¿Y por qué no tienen ese anclaje en la realidad? El poste va por tres razones. Una universidad que trabaja en francés y que toma sus ejemplos de casos europeos. También una universidad que se quedaba al grado de licenciatura con profesores de asignatura que no eran investigadores. Pero desde unos años, unos cambios se están dando. ¿Cuáles cambios? Estamos ya desarrollando unos programas de maestría. También estamos desarrollando un programa de extensión universitaria. Cuando hicimos un programa de extensión universitaria, conformamos grupos con estudiantes y con gente que no son estudiantes, que están en la práctica, para seminarios de una, de dos, de tres semanas, que generalmente se componen de tres partes. En la primera parte son ponencias sobre temas más o menos teóricos. En la segunda parte es más bien relato de experiencias. Entonces, la gente que no trabaja en la universidad, que no es estudiante, puede exponer sus puntos de vista. Y en la tercera parte, con los estudiantes, vamos al campo a trabajar con unas organizaciones. A partir de eso, estamos obteniendo un encaje de los profesionales en la realidad. En los programas de maestría, ya estamos desarrollando unos talleres de investigaciones. A partir de esos talleres, también llevamos a los estudiantes a ir discutiendo con unas organizaciones en el campo o en los sectores populares urbanos. Por eso te decimos que ya empezamos a obtener esta articulación entre académicos y no académicos. Pero cuando decimos en Haití articulación entre académicos y no académicos, se puede entender que el tema del agua es el tema más importante. Más importante, en los sectores populares urbanos, porque se puede ver en las calles denuncia sobre la mala distribución del agua. Se puede ver pinturas murales que dicen justicia. Y justicia que explican que hay gente que tiene agua y otros que no tienen acceso al agua. Es decir, que el agua es un tema de justicia para la gente del sector popular en Haití. Y también, o sea, también el agua o las dificultades de abatizarse en agua en las ciudades constituye un pretexto para la permanencia de una práctica que llamamos la domesticidad juvenil en Haití. Porque en las familias urbanas, como que no tienen mucha posibilidad, no tienen acceso directo al agua, se traen a un niño del campo y ese niño tiene como trabajo ir a buscar agua para la familia. Y ni va a la escuela. Y si hablamos del agua, estamos en un momento muy difícil en Haití por la cuestión del agua. No sé si ustedes saben, hay la contaminación del río Atibonit, el río más grande de Haití. Y hay en el centro del país casos de cólera. Ya la semana, esta semana, ya han denombrado como 300 muertos, 3.000 enfermos. Y eso es por mala utilización del agua. Este río Atibonit sirve para agregar la llanura o el valle de Atibonit que produce el arroz. Y el arroz es el principal, el elemento más importante para la alimentación en Haití. Y eso se da también por la manera de trabajar la gente en los arroz. Entonces, el agua para nosotros es algo muy importante. Si los académicos tienen que trabajar con los no académicos, uno de los temas más importantes que van a tener que trabajar juntos es el tema del agua. En medio urbano como en medio rural. Es por eso que decimos que estas discusiones que estamos haciendo aquí son muy importantes para nosotros. Y voy a tener que aprovechar un poco para ver cómo... Y cuando decimos que... Pero también tenemos que decir que hay otras iniciativas que muestran que los académicos ya están tomando en cuenta el tema del agua. Yo soy de la Universidad Estatal, pero hay otras universidades. Hay la Universidad de Quisqueya, donde ya hay un programa de investigación sobre la calidad del agua en el país. Hace poco, yo tenía que hacer un trabajo para una ONG y tuve que ir a ver a esa gente para que fueran a analizar el agua y lo hacen en medio urbano como en medio rural. Hasta ahora no tienen mucha gente, no tienen muchos recursos, pero ya es algo que estamos empezando. Y también en la Facultad de Agronomía de la Universidad Estatal de Haití hay un departamento de recursos naturales. Y uno de los temas que frecuentemente trabajan los estudiantes es el tema del agua. Agua para el griego, agua para... No sé cómo lo llaman los lagos artificiales para la retención de agua. Presas, las presas. Entonces, muchas organizaciones campesinas ya están discutiendo sobre la oportunidad de hacer una presa aquí o allá. Es decir que para hacerlo hay que discutir con organizaciones campesinas. También nosotros en la Facultad de Ciencias Humanas tenemos una maestría en Población y Desarrollo. En esta maestría estamos desarrollando unos tajeres de investigación y hay un taller sobre la cuestión de los recursos naturales. Y como ya dije, recursos naturales, lo más importante en Haití es el tema de agua. Nos hemos dado cuenta también que en medio urbano en Haití, en los sitores, en los barrios populares, para hacer una animación, para hablar de otra cosa con la gente, la entrada más importante es el tema del agua. Y con todo eso, y como ya en la universidad estamos tratando de hacer esta articulación, yo tengo la experiencia que dentro de unos años vamos a tener muchos trabajos, muchas investigaciones sobre el agua y la moza teatral de aprovechar de la experiencia de la gente de Huaterraga. Gracias. Muchas gracias, Marcela.